En NBI, queremos iniciar las mañanas de los fines de semana con muy buena música. Llena el alma de suspiro, a seguir de ser apel. Adiós Evo y Gajagüe, adiós lugar preferido. Y con lectura de tapas de diarios, servicio del estado del tiempo, de la mano de Carlos Rubén Ojeda. ¡Aiteí, maiteí, 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 senestá Paraguay! Marandú Coé, sábado y domingo a las 7 de la mañana, NBI nos conecta.